MÚSICA ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso, eso! ¡Bujos del menú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, vamos, ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, saltamos! Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me quisieras, como yo te quiero, te darían las llamas, de mi corazóncito, te darían las llamas, de mi corazóncito. ¡Li, carito! ¡Li, carito! ¡Bujos del menú! MÚSICA ¡Ay, Sanigüay, negra! ¡Chotarigüe, samba! ¡Ay, Sanigüay, negra! ¡Chotarigüe, samba! ¡Ven a más colombas! ¡Voy a irme a buscarme! ¡Ven a más colombas! ¡Voy a irme a buscarme! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡¿Dónde está la gente? ¡Va a salir! ¡Saltando! 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 ¡Eh, Saltando! ¡¿Dónde está la mujer? ¡¿Dónde está la mujer? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las gente de equipa! ¡Las go! ¡Buenas y ven! ¡Sanoncena! ¡Juntas del Perú para marchar más allá! ¡Ravalitos arriba! ¡Carra, barino, carra, barino! ¡Vamos allá a las putas del Perú! ¡Hala! ¡Dice! ¡De talentos he perdido! ¡De talentos he perdido! ¡Por quererte solamente por amarte! ¡Este escucha, Arequipa! ¡Ale, ale, ale! ¡Todo el mundo cantando! ¡Juntas! ¡Ale, cantamos, Arequipa! ¡Ahí! ¡Vete lejos! ¡Como! ¡Solamente por quererte solamente por amarte! ¡Sanoncena! ¡Todo el mundo! ¡Sanoncena! 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 ¡Voy a la gente que se viene a ver! ¡Muy lejos! ¡Ven, levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Y la mancha más helera! ¡Voy a la mancha más helera! ¡Las salas arriba! 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 ¡Las sal lejos ¿Por qué? ¿Cómo? Solamente por quererte solamente por amarte ¡Saltando, saltando! ¡Uno lo digo! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ara! ¿Eso tú no reconoces? ¿Cómo? Orgullosa Arachiteña, detenciosa ¡Pantacuchina! Y las manos arriba, las manos arriba ¡Las manos arriba, las manos arriba! ¡Con las manos sonando, sonando, sonando! ¡Epa! ¡Vamos, papá y Lucy! ¡Buenas, buenas! ¡Y compadre César! ¡Arriba de equipa! ¡Y nos vamos, vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arreglo, saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Siga, salando, salando! ¡A la red del gusto! ¡Ara! ¡Pujas! ¡En Perú! Para navales, carnavales, chayama, 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 continúne Para navales, carnavales, chayama, chayama, continúne Para navales, chayama, 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 ch ¡Esa! ¡Esa! ¡Puto pebrerías! ¡Epa! ¡Vamos, vamos, putas del melú! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando, sigo saltando! Las manos arriba, todos Los lazos arriba, todos Las manos arriba, todos Los lazos arriba, saltando, saltando ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! Y las palmas, las palmas, las palmas Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos que suenen Un nuevo parecer, la reina de América Los putas, besos ¡Saltando, espera! ¡Suavecito, suavecito! ¡Dónde están las mamás alegres! ¡Feliz día de la madre! ¡A ver! ¡No, saltando, 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 saltando! ¡De ricos, de ricos, de ricos! ¡Sobre, sos, sabre, sos, sabre! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡No, nunca, no, nunca! ¡Feliz día de la madre! ¡¿Dónde están las madrecitas de Arequipa? ¡Levante, levante, levante, levante la mano! ¡Buenos días! ¡O buena noche! ¡Suscríbete al canal!